¿Qué es la herramienta de la República Argentina? Este mes que empieza, estas herramientas van a cumplir 100 años en la República Argentina. Los primeros días de octubre de 1909, mi abuelo trajo definitivamente su taller y es el que hoy está funcionando. Bueno, por otro lado, creo, estoy profundamente convencido de que la cultura y la generosidad son dos puntales muy, muy importantes para el desarrollo de cualquier país. Mi papá siempre me decía que los bienes son bienes y sirven cuando sirven para remediar o males o... Entonces, estas herramientas yo las tengo, las utilizo a diario. Por otro lado, me acompaña Luis, un compañero de trabajo de toda la vida, y van a ser realmente un bien cuando le sirvan a mucha gente más de la que le sirve hoy. Esto que se llama artesanía y que es un arte. ¿Y por qué es un arte? Porque es un tipo de arte muy especial, es un arte macerado en tiempo, en tradición y en identidad. Es un arte colectivo, la artesanía es un arte colectivo que se hace en grupo, que hay repetición, pero hay tradición, hay historia, hay pertenencia. Las artesanías se esconden, una tradición que muchas veces, casi siempre, suele ser milenaria. Porque cuando uno tira del piolín de una artesanía va a descubrir dónde está la raíz de ese arte, y es una raíz profunda. Entender la cultura como reparadora, como inclusora, como generadora de trabajo, no como mero entretenimiento y adorno. Que el Ministerio de Desarrollo Social forme parte de lo mismo, forme parte de este lanzamiento y sea parte, es porque nosotros creemos que las realidades se construyen desde un proyecto colectivo, y se construyen de un proyecto con identidad. Y nuestra identidad, sin ningún lugar a duda, es el argentino, es la argentina, y su identidad sociocultural es el país que tiene que crecer, es el país que tenemos que contribuir todos para que crezca, y esto se hace todos los días. Por eso, estar en este proyecto es para nosotros un orgullo. Y que la Secretaría de Cultura y un maestro como usted lo esté integrando, no solamente es un orgullo, sino es un desafío. Aceptemos esta posibilidad de crecer, todos los que van a participar de esta formación. Aceptémosla con el desafío que implica una Argentina para todos y todas. Un beso grande para todos ustedes. Secretaría de Cultura, Presidencia de la Nación